Bueno, estoy descargando, a ver si aparece, a ver si se ve, lo voy a poner acá, no, que hice, ah, pensé que había, estoy descargando el Ghost Recon, el Ghost Recon, porque me retaron, Anubis, cada vez que decís Ghost Recon, se muere alguien, y digo, que hago por mientras, tengo muchas ganas de grabar, tengo muchas ganas de jugar a algo, y lo vamos a pausar para jugar Escape from Tarkovic, hoy me puse a lootear un ratito, entré de SCAV, simplemente para ver que encontraba, y me encontré una MP7, amigo, me encontré una maldita MP7, en una caja, Nunca me voy con equipamiento bueno a las misiones, porque siempre me termino muriendo de una forma muy estúpida, vamos a meternos a buen equipo y que sea lo que Dios quiera, le vamos a comprar cargadores, quizás le compramos alguna, ah no, ya tiene los rieles acá, no sé cómo se llaman, las monturas estas, ¿qué munición usa la MP7? ¿qué munición usas? Uy, amigo, esa munición rarísima, 4.6 por 30, bueno, esta es la más cara, así que esta debe ser la mejor, cartucho con bala anti blindaje, cargador estándar de 30 balas, tiene 7 cargadores este hombre, vamos a comprarle 5, vamos a meternos la MP7, le vamos a sacar este cargador que tenemos acá, que es de 20 balas, bueno, vamos con esto, Ahí está, más 6 de ergonomía, menos 1 de retroceso, que mira le podríamos poner a esto, ahí está, ahora sí, me gusta, me gusta, ah, podríamos ponerle un silenciador, ¿verdad? Oh, para, 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 ¿qué silenciador va en esto? Vamos a buscar por compatibles, buscar compatibles, modificadores, holy shit, ¿dónde carajos están los silenciadores, amigos? Tendría que ser en bocachas, ya que estamos, ya que vamos a morir, vamos a morir bien, amigo, vamos a equiparlo ahí, ahí está, no, ah, pensé que no daba, tengo que sacar esta otra bocacha, y ahora sí, ahí está, guacho, quiero ver, mira cómo es el, Quiero ver cuánto duramos dentro de la raid con esta arma, amigo, le voy a poner una linterna, creo que necesita un soporte esta linterna, ahí está, este es el soporte, este va en la, en la MP7, sí, ahí está, y le ponemos la linternita, perfecto, ahí está, ¿cuánto cuesta? 11 mil asegurar el arma, ok, vamos ahí, asegurar con todo, perfecto, el problema de este mapa, el único problema de este mapa, creo que para un subfusil no es tan bueno, porque tiene unos corredores demasiado grandes, No sé si eso será bueno, quizás los subfusiles también se manejan bien a medias distancias, me imagino que sí, no creo que tengan mucho problema, pero la idea es tener combates cercanos y, bueno, que no nos maten, ¿no? Principalmente eso, si nos morimos peleando, bien, morimos peleando, perfecto, pero cuando no te enteras de dónde te vino el tiro, ahí ya es un problema bastante más grave, bonita arma, amigo, mirá lo que es eso, uff, bueno, pará, primero vamos a prestar atención que no me quiero morir, Quiero, creo que hay que tener cuidado con los spawns acá, porque creo que me pueden ver de cierto lugar, eh, creo que la mejor, si es, ¿dónde estoy? Ah, es para allá, pelotudo, pelotudo que soy, bueno, vamos a ver qué pasa acá, Pensé que, digo, viene una moto, digo, ¿dónde pusieron moto en este juego? ¿Cuándo pusieron moto en este juego? Creo que no, no, es un generador, pelotudo, ¿me parece a mí? O esta, esta, esta anocheciendo, Uy, de ser una cagada esta, esta raíz media de noche, ¿esa puerta siempre está abierta? No quiero entrar por el estacionamiento, te digo, pero es que entrar por la parte del frente es arriesgadísimo también, no sé qué hago, boludo, voy a entrar por acá nomás, Vamos a ver cómo vine, ah, está. Ahí está. ¿What? ¿Arriba? ¿Ese no es el jefe? No, creo que no. Vamos a revisar esto. Ok. Un par de cositas. Yo creo que... Uy, me asusté. Yo creo que ese muchacho que escuchamos lo vamos a encontrar acá. Yes, seguramente sí. Yo de por fiado subiendo esta escalera. No sé cuántas veces me he muerto en esta escalera, boludo. Porque acá te pueden haber NPCs acá, o del otro lado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Eso creo que era un player's cab, si no me equivoco. Ah, quiero salir estos vidrios de mierda. A ver si escucho correr arriba. Lo vi. Pucho por acá. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar, amigo? ¿O no? ¿Dónde estás? Vení que vamos a conversar un poquito. ¡Vale, vale! ¡Fuck! Pensé que lo había matado con el primer tiro. Bien, ahora llenamos ese cargador. Vamos a movilizarnos. Ok. Vamos a aprovechar a cargar ese cargador ahora. ¡Oh, WTF! ¿Qué es eso? Bien, vendaje. No es malo. ¿Y una cadena de oro? Perfecto. Bueno, esto no es un buen lugar para... Sí, vamos a hacerlo. Las ideas malas siempre son atractivas, amigos. No sé por qué. Pero vamos a llenar un cargador acá en un... Bueno, no es un pasillo, pero bueno. Sí, ya lo tenemos pronto para la guerra. Eso creo que es arriba, ¿eh? No me equivoco, es arriba esos tiros. Vamos a subir. Vamos a subir suavecito para que no se escuche la lata. Bien. Esos pasitos apenitas, ¿viste? Que se escucha. Eso lo escuchamos porque tenemos los auriculares puestos. Si no tuviéramos los contacts en el personaje, no escucharíamos ese sonidito. Por eso siempre es bueno llevar contacts porque escuchas sonidos que normalmente no escucharías. Nadie hace ningún ruido, boludo. Hijos de puta. Vamos. Porque siempre soy yo el que queda mal parado. Está todo en silencio y los tiros cuando escucho es porque se vienen hacia mí. Escucho a alguien correr, creo. ¿Viste? Ah, putos maniquís. ¿Dónde carajo estarán, boludo? Siempre trato de andar suave y en silencio porque siempre quiero escuchar dónde carajo puede haber alguien. Porque como no conozco bien las cosas, no conozco bien los mapas, siempre voy y siempre salgo, por ejemplo, y tengo un ángulo descubierto o dos, tres ángulos descubiertos y quedo re mal parado. Entonces prefiero anticiparme y saber dónde está el enemigo a salir en bolas. ¿Viste? Ahí, por ejemplo. Uy, no te tranques. Pero ese estaba peleando con alguien. Y ese alguien no lo veo. Soy un asesino en la oscuridad. Salgo de la sombra solamente para matar y me oculto otra vez. Ustedes lo llamarán cagao. Un poquito nomás. Pero es el ataque de la sombra ese. Bien. Puede ser el jefe, ¿eh? El jefe si me agarra me revienta. No sé si estas balas pueden atravesar el casco de él. Ahí hay gente muerta. Ok. Así que la guerra era acá. Ah, y acá hay otro muerto. Lul. Puede haber gente arriba que estaba matando a los scabs que pasaban abajo. Y eso es muy malo. Que está arriba mío. Porque me puede ver en cualquier momento. Y yo no me entero. Lo que tendríamos que hacer es tratar de subir. No me entero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Creo que voy a ir a lootear A general Y me voy a la mierda A ver si no hay algún Alguna maquinita acá Que me cambien por bitcoins Uh, mira Eso viene bien Una cadena de oro Ah no, un cable Bueno, está Así Dios, como suena el piso de mierda este Oh, una maquinita Nice Venga para acá Perfecto Esto te lo cambian por un bitcoin Valen como 130.000 cada uno Tremendo loot El problema es sobrevivir ahora Mirá un play Voy a revisar acá ¿Ese me vio a mí o vio a otro? Uf, a mí Hijo de puta No Escóndete Estás Me pegó en el brazo El chupaberga Ah, no, no Me pegó en el brazo otra vez No puede ser Ah, sentate La concha de tu hermana Dios Mirá me dejó el chaleco A 18 de 40 Ahora me tiembla toda la mira Seguro sé Me quedan dos cargadores Y 20 balas Iba a ir a lootear al otro lugar allá Pero no voy a ir a nada ¿Dónde tengo que extraer? Sureste Uy, ¿dónde era el sureste? Balas Balas Escuché pasos Ok No sé De ser arriba o del otro lado de la puerta De la pared Por lo menos encontramos una cajita Uf Uf Necesito Agua urgente No sé dónde es la extracción Qué cagada Sureste Es por la parte de atrás O no Noreste es la parte de adelante Creo que Uf Están a los tiros de arriba ahora Qué hijos de la madre Pero ya tengo buen loot Ya me tendría que ir igual Debe ser algún scab Player Agua No Por favor que no baje nadie de ahí ahora Somos todos amigos Tranquilo Es es un player spices Por favor No Consolo Tornado Pegas Subuit Sol Dos Caggo Sol Sol está muerto uff nice creo que solo era un player scab creo si era un player scab por favor tener una batería tiene el hijo de puta la batería vale una banda bueno me voy a la chota mientras no me peguen un snipazo ahora ya está en rojo el agua el problema es ir a hacer una distracción y que no sea me llevo a morir por deshidratación y perder todo lo que llevo encima me voy a cortar las bolas y yo tenía una botella de agua y la tiré antes de venir a la misión digo para qué voy a llevar la botella de agua creo que voy bien es la parte de los camiones por favor que no haya ah pero tengo el rifle ahora no agarré munición no vi si tenía munición está lleno nice dale muchacho 4 de hidratación vamos voy a bindear esto en el 5 me voy a ir curando con eso seguramente me va a empezar a bajar la vida ahora vamos ah me voy a meter el cuchillo por más rápido por favor que no haya nadie creo que es acá la extracción creo que es acá vamos es acá quedan 10 minutos igual pero la hidratación en 2 nice me voy a dar todo el chino no